Este ya quedó y aquí ya no se va a hacer nada y tengo que tener cuidado porque no tengo que rayarlo. El punto bueno sería de que tengo trabajo y estoy juntando dinero, pero para mí ese es un punto muy negativo, el sentimentalismo que tengo. Hay veces que quisiera tirar todo a la basura e irme de regreso para mi pueblo. Por ejemplo, el sueño americano es bonito porque tú estás viviendo allá en tu país, donde estés. Voy a hablar de los que tienen esposa. El que tiene esposa arriesga, él viene con una mente positiva a trabajar, a ganar dinero y ayudar a su hijo y a su esposa. Y esa mujer va a hacer crecer el negocio de ese hombre y van a ser unidos. Pero yo les recomiendo, si tienen sus planes para venir, no desistan de eso. Consíganlo, amigo. Ahora voy por mi herramienta favorita para recoger los dólares. Hey, qué rollo camaradas, sean bienvenidos en un día más para un video más. En esta ocasión, el video del día de hoy se va a tratar de lo que es el sueño americano para mí como persona. Cómo me he sentido en este sueño americano, si se le puede llamar así. Quédense a ver el video, que también va a ser un día de trabajo y espero que les guste. Pues lo que me tocó hacer hoy en día es llevarme todos esos cartones, estas cajas, todo esto que está aquí. Lo vamos a pasar a la otra casa, a la bodega, porque tengo que pintar este piso. Tengo que limpiarlo primero con el ácido y después pintarlo para que quede como el que está aquí. Bien terminado. Este ya quedó y aquí ya no se va a hacer nada. Tengo que tener cuidado porque no tengo que rayarlo. Pues vamos a comenzar el día trabajando, feliz, contento, olvidándose de los problemas, amigos. Porque en el trabajo no hay que mezclar los problemas. Los problemas se quedan atrás. Ya me traje unas cuantas cajas. Ahora hay que acomodarlo por acá. En donde caiga, dijera el gringo. Tenemos un cochinero porque así lo quiere el patrón. Le dijimos que ya tenemos que limpiar, pero el vato nomás no quiere porque dice que es pérdida de tiempo. Vámonos a buscar más cosas para traerlas acá. Los puntos buenos del sueño americano, les repito, estos son para mí, no son para todas las personas. Yo simplemente quiero expresarles cómo me he sentido aquí. El punto bueno sería de que tengo trabajo y estoy juntando dinero. Y ese es un punto bueno, el punto más chingón que tiene el sueño americano, la neta. Hoy tiene que quedar el piso limpio y todas las cajas tienen que desaparecer de aquí. Lo único que no se va a ir va a ser esto porque pesa como un demonio. Se ve chiquitito, pero la neta pesa un chingo. Vine a buscar este diablito para llevar las cosas. Y vengo con mi carrito. Uno de estos me voy a comprar cuando me vaya para mi pueblo. Tengo preparada la carretilla. Y lo que me falta son estas cajitas. Unas están vacías, pero las de abajo están pesadas, tienen algo. Vamos a ver si puedo hacerlo con una mano mientras grabo. Ahí está, cómo no chingón. El peor está que no voy a podérmelo llevar y grabar. El punto negativo y más pesado para mí es el sentimentalismo. Porque si eres una persona que está muy apegada a tu familia. Y vienes acá a estar a un lugar solo. Porque realmente estoy solo. Aunque tengo a mi papá, no es lo mismo con todo, amigos. Y sé que muchos van a decir, lo único que necesitas es a tu padre. Y mi viejo me entiende porque yo ya lo he hablado con él. Él, en su caso, es diferente como en todas las personas. Pero para mí ese es un punto muy negativo. El sentimentalismo que tengo. Hay veces que quisiera tirar todo a la basura e irme de regreso para mi pueblo. Pero las cosas son como son y aquí andamos. Como me lo dijo una suscriptora, me mandó mensaje. Y me dice, oye Rando, fíjate que yo soy muy sentimental y voy a extrañar a mis hijos. Y no creo poder estar sin ellos. Así que lo que voy a hacer es llevármelos también conmigo a Estados Unidos. Y yo le recomendé que sí, que haga eso. Porque desapegarse de sus hijos a muy temprana edad está cabrón, amigo. Pero la vida es dura, así es, no hay de más. Y hay que hacerle huevos, hay que echarle para adelante. De estar lejos de tu familia por conseguir el sueño americano. Pues pensé que no iba a poder llevármelo y grabar. Pero sí, aquí lo voy llevando. Lo llevo recargado de mi pecho. Y con una mano lo estoy llevando. No sé, el cerebro humano es chingón para lo bueno y para lo malo. Una noche me puse a llorar. La neta. Porque se extraña mucho todo lo que deja uno atrás. Tus recuerdos, tu familia, tus animalitos. En mi caso, que dejé a mi perrito. Y dos cotorritos que tenía. Te digo tenía porque ya no los tengo aquí. Se quedaron en la hermosa Tijuana. Pero bueno, ya no quiero hablar más de sentimentalismo. Vamos a seguir chambeando. Ahora vengo con la carretilla. Pero pues me di cuenta que también puedo grabar y trabajar con ella. Pero miren cómo la llevo. Una en la cintura y la otra en la mano. Ah, mi papá está ocupado. Le quería hacer una pregunta. Pues se la vamos a hacer después. Vamos a preguntarle al viejón cuáles son esos puntos buenos que me puede dar. Viejo, le vengo a hacer una pregunta. Estoy conversando aquí con mis camaradas y les estoy diciendo de cuáles son los puntos buenos y los puntos malos del sueño americano. Ok. Pero para mí, esos puntos yo ya se los dije. Ahora yo le vengo a hacer la pregunta para usted. Dígame dos puntos. Un punto malo y un punto bueno del sueño americano. Como usted, como persona también. En mi manera de pensar y de lo que ha pasado en mi vida, hay dos cosas que pueden suceder. No a todos les sucede, depende de cómo estén, pero casi por lo regular un 99% pasa. Por ejemplo, el sueño americano es bonito porque tú estás viviendo allá en tu país, donde estés. Y pues no tienes la misma entrada de dinero, no ganas lo mismo. Ganas muy poco. Allá es una pobreza extremada en todos los países. A partir de México para atrás, es una pobreza extremada. Tú te quieres comer un kilo de carne, no te alcanza porque ganas muy poco. Máxime, si trabajas al jornal, o sea, vives una vida muy limitada. Por eso es que mucha gente se tiene que meter, los jóvenes, a eso de la maña, a andar ahí haciendo cosas para ganar dinero. Pues arriesgan su vida, arriesgan sus familiares. Tienen un futuro malo. Cuando tú te haces el proyecto de venirte acá, si eres un hombre realizado, que tienes esposa. Voy a hablar de los que tienen esposa. Número uno, el que tiene esposa arriesga a toda su familia. ¿Qué arriesga? A la esposa. Cuando él se viene, la esposa también arriesga al esposo. Porque cuando se viene para acá, él viene con una mente positiva a trabajar, a ganar dinero y ayudar a sus hijos y a su esposa. Pero ¿qué pasa? Llega acá, ve fluir el dinero, cree que lo que está ganando acá es muchísimo. Empieza a ir a los bares, a los antros, a divertirse, a ir a donde quiera, a endeudarse con un carro caro. Y empieza a tener relaciones de amistades con mujeres, con hombres, hasta que poco a poco se olvida de sus hijos y de su esposa y le deja de mandar dinero. Yo tuve un caso de un familiar que así le pasó. Terminó mal, perdió a su familia y perdió a sus hijos. Ahora los hijos lo odian a él. Ese es un punto malo. Desgraciadamente me duele en decirlo que eso pasa. Ahora, ese es por el lado negativo. Vamos a hablar por el lado positivo. Tú te vienes para acá con una ideología y dices, si tú crees en Dios, dices en el nombre de Dios. Pase lo que pase, yo voy a llevar mi mente bien centrada en que quiero hacer un capital para trabajar. Y te viene. Sigues adelante, no pierdas la cabeza. Sigues adelante trabajando, 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 trabajando. Haciendo dinero, haciendo dinero, haciendo dinero. Enfocarte a una vida positiva. Dice que detrás de un hombre positivo, real, hay una buena mujer administradora. Y esa mujer va a hacer crecer el negocio de ese hombre y van a ser unidos y van a prevalecer, van a triunfar. Un día él va a regresar a su tierra y van a estar felices. De eso son pocos casos. Cualquier problema que pase en la vida, que no te distraiga tu mente. Tu mente es lo positivo. O sea, a lo que pienso es esto. Mientras tú tengas vida, vive la vida en las cosas buenas. Sé feliz. Voy a seguirle chambeando y voy a seguir platicando con los camaradas. Hola, viejón. Sale viejón. Pues ya escucharon a mi papá, amigo. Ese viejón tiene buenas experiencias. Tiene buenas cosas que contarnos. Yo admiro mucho a mi padre y a mi madre también. Así que puro para adelante, amigo. No se desanimen. El sueño americano es una espada de doble filo. Ya me falta poquito. Nomás me voy a llevar ese mueble. Este también. Y estos dos casilleros. Pero yo lo que sí les recomiendo, si tienen sus planes para venir, no desistan de eso. Consíganlo, amigo. Lleguen a su meta. Logren todo lo que se propongan. Bueno, pues ya saqué todo lo que tenía que sacar. Ahora voy por mi herramienta favorita para recoger los dólares. Aquí están nomás. Aquí están nomás. Con esta voy a sacar mucho. Ya barrí todo el piso. Ahora le vamos a aplicar todas estas cosas que me trajo el gringuito. Pues ya casi acabo de embarrarle los removedores. Miren. Así quedó. Una lechada. De removedor. Con este patulita. Le viene echando todo este. Este glue. Este glue es para remover. Miren. Así queda. Y lo vamos a dejar aquí un rato. Vamos a dejar que pase mínimo una hora, hora y media. Pues ya terminé, camarada. Un poco cansadón. Pero ya se terminó esta onda. Miren. Le estamos dando la lavada. Para quitar las últimas manchitas que quedan. Y. Pues. Hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Ya se la saben. Suscribirse. Dejar su like. Y comentar. Si les gusta este tipo de video. Nos estamos viendo para la próxima.